bienvenidos a luis digital tv en esta ocasión vamos a presentarle la herramienta kitkat ha salido la versión 8 que ofrece muchas mejoras está disponible para muchos sistemas operativos linux windows incluso para allá windows en versión ARM para la mashington por supuesto también el software libre usted puede colaborar también está traducido a muchos idiomas aquí tenemos la página principal kitkat.org y aquí se puede descargar y usted puede seleccionar el sistema operativo que usted desee yo lo tengo descargado ya yo lo uso desde la versión 3 aproximadamente los cambios básicamente que se han sucedido en las demás versiones es la facilidad de uso una integración también para simular circuitos tengo aquí la versión 8 instalada vamos a ir al editor de esquemas tiene muchas herramientas tiene una calculadora también vamos a mostrar primero la calculadora donde tiene muchas herramientas de cálculo reguladores de voltaje por ejemplo y te va a decir el valor de r1 y r2 lo va a calcular para el voltaje que tú quieres de referencia el voltaje de salida de el regulador estos son reguladores variables por supuesto calcular resistencias es la resistencia no vienen de todos los valores sino que hay valores estándar porque el fabricante no va a hacer resistencia por ejemplo de un ohmio 1.0001 ohmio y cosas así sino que hace de un ohmio de un ohmio salta por ejemplo a 1.5 ohmio y entonces con esa calculadora te puede si tú quieres una resistencia específica te dice cuál es el valor de usar la resistencia requerida en este caso es de por ejemplo 170 ohmio le doy a calcular y me dice bueno 170.000 porque está en K entonces me dice la solución simple una de 68.000 más una de 10.000 y me dice que tiene un error aproximado bueno menos 1.18% la solución número 3 que dice exacta es 10.000 ohmio más 150.000 ohmio más 10.000 ohmio tiene muchas herramientas por ejemplo los alambres la corriente que puede soportar un alambre cálculos de frecuencias los valores de la resistencia por donde el código de colores por ejemplo mírenlo ahí hay muchas muchos cálculos la corrosión galvánica eso cuando usted une dos metales que son diferentes y entonces uno suele corroer al otro porque los electrones se pasan de un metal a otro muchos cálculos muy interesantes pero bien vamos a editor de esquema ya yo tengo cargado uno de mis circuitos me aparece un mensaje arriba que dice este archivo se creó con una versión anterior de KICAT y se convertirá a guardarlo porque aunque yo lo he ido convirtiendo la última versión que usé fue la versión como 5 es un circuito viejo dice del año 2011 la última revisión y aquí pone KICAT 8 porque automáticamente la última versión que tú estás usando de KICAT te lo actualiza ese circuito por ejemplo es el primer paso hacer el diagrama, el esquema fíjense, tiene también para verlo en 3D ahí mismo una simulación me mando un mensaje también porque es un poquito antiguo esto y ese es ya para generar los archivos Herber y ese es el editor de placa y aquí vemos vamos a ver una visualización en 3D esas son las cosas que han mejorado por ejemplo la visualización 3D que en versiones anteriores se veían muy plásticas muy feas pues como ustedes pueden ver se ve muy realístico vamos a darle la vuelta miren aquí en esta simulación yo no le he montado los componentes porque también se le puede montar los componentes y se ve muy realístico esa es la parte trasera sería esta este es el real pues bien como le decía lo que ha mejorado más que nada es la facilidad de uso por ejemplo en esta última versión se pueden hacer cosas que no se podían hacer antes aquí tenemos por ejemplo los indicadores de voltaje anteriormente teníamos que seleccionar un componente específico o sea si teníamos 5 voltios como este aquí y queríamos 5.5 teníamos que buscar otro componente e integrarlo en el esquema ahora tenemos aquí dice 5 simplemente con un doble clic y ya puedo variar el valor ahí y ponerle 5.5 damos ok y mirenlo ahí como cambio ya a 5.5 sin ningún problema otros cambios es especialmente para mí que trabajo con microcontroladores procesadores o sea que tienen un bus de datos amplio es que puedo modificar todo y arrastrar miren que chulería todo eso yo lo tenía que hacer a mano anteriormente para donde yo lo muevo y se arregla correctamente todo todo el bus de datos mis amigos esto ha sido todo por hoy yo espero que les haya gustado pruébenlo es muy bueno el kitkat de sofá libre aprendan a usarlo y nos vemos en un próximo video